¡Ahhh! ¡Ahhh! Su cupón instantáneo de jugada no premiada De 5 dólares a la dirección que está ahí en pantalla Y para más detalles visita la página de Facebook De Lotería Electrónica Recuerda que este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie Yo quiero que me levante la mano Los que quieren paz para Puerto Rico Los que se sientan Que todo el mundo tiene derecho De protestar, de hacer lo que usted entienda Pero sin herir, sin lastimar Sin tener que agredir verbalmente ni darle a nadie ¿Verdad que sí? Lo que queremos es paz Y estoy buscando, ¿alguien se sabe una canción que sea de aquí de Puerto Rico? Una canción bonita ¿Quién se sabe la borinqueña? ¿Quién se sabe preciosa? ¿Usted? ¿Usted participó ya? ¿Usted se la sabe? ¿Usted? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Francisco Luis Francisco, usted me puede cantar la borinqueña preciosa ¿Cuál se sabe? ¿Usted se sabe preciosa? ¿Usted se sabe preciosa? ¿Y la vamos así a capela? Sí ¿Estamos listos? Vamos a cantar con nuestro amigo Luis, parame la música ya ¿Estamos listos? ¿Ok? ¿Listo? Yo sé lo que son los encantos de mi borinqueña hermosa Por eso, por eso quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa, isla del caribe, isla del caribe, borinque, preciosa te llaman las olas del caribe, borinque, preciosa te llaman las olas del caribe. El mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser un edén, y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia, no importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa serás sin banderas, sin labros ni gloria, preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva nuestra isla! Ricky renuncia. ¡Vamos para el próximo juego! ¡Nos vamos por el dinero en efectivo! ¿Estamos listos? Gracias a MMM, dímelo a J.D. Herrera. Hay respuestas correctas y respuestas incorrectas, pero si estás con MMM, todo está bien. MMM, caminamos juntos. Mira, aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto. MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash. Pasa lo que pase, si estás con MMM, ya ganaste. Hay respuestas correctas y respuestas incorrectas, pero si estás con MMM, todo está bien. Tengo por aquí a mi amigo, buenas noches, ¿cuál es su nombre? José Alicea. ¿José de qué pueblo? De Mayagüez, naturalmente. De Mayagüez. ¿Usted con quién anda hoy, con el grupo? Ese grupo que está ahí. ¿Y usted es soltero, casado? Casado. ¿Y su esposa dónde está? Ah, en casa, esperando, mirando por televisión. ¿Cuál es la cámara de Mayagüez, J.C.? La cámara de Mayagüez. Esta que está ahí. ¿Cómo se llama su esposa? Rosa. Luis, ponme una música romántica. José, usted va a llegar hoy y va a acumular puntos. Dígale algo bien bonito a su esposa Rosa. Adelante. Rosa, tú eres... Espera, espera, espera. Ahí, mira, ahí. Esa es la de Mayagüez. Esa que está ahí, la de Mayagüez. Dale, José. Rosa, tú eres lo más bello. Es lo más bello y hermoso que hay en el mundo. Pero no me mira a mí. Mírala a ella. Dale, José. Mírala ahí a ella que está en Mayagüez ahí. Tú eres lo más bello y hermoso que hay en el mundo. Espero verte esta noche. Un besito. ¿Ya mi miro va para Mayagüez? Ah, bendito. Claro que sí. Ah, bueno. Venga para acá, José. Ok. José, venga para acá. José, hay 500 dólares en la máquina del dinero. Yo tengo unos ciertos o falsos. Por cada cierto o falso que usted conteste correctamente, usted podría estar 10 segundos allá adentro. Por cada cierto o falso que usted conteste correctamente. José, estamos listos. ¿Cierto o falso? La primera gobernadora que tuvo Puerto Rico fue Doña Felisa Rincón de Gautier. ¿Ese es cierto o falso? Falso. 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 Y eso es falso. Tiene 10 segundos. Muy bien. Vamos bien, José. Vamos bien. Dice por aquí. La cantante puertorriqueña Enita Nazario popularizó el tema El Sol No Regresa. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Y eso es falso. Muy bien. Fue la quinta estación. Ya tiene 20 segundos. ¿Verdad, José? Tiene 20 segundos. 20 segundos. La temporada de lluvias es extensa, pues cubre aproximadamente de enero a mayo. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso, porque cubre, mira, hasta octubre. ¿Cuánto tiene? 30 segundos. 30 segundos. El famoso tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue lo más escuchado del 2015. Dice, ¿eso es cierto? Adolfo, ¿por qué me miras así? Estoy preguntando. Le estoy preguntando solamente. Estoy haciendo una pregunta. El famoso tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue lo más escuchado. Le estoy preguntando normal. Eso uno le pregunta a la gente normal. Me parece que estás ayudando. No, ¿es verdad que yo no estoy ayudando? No. No, no, no estoy ayudando. Mi amigo, el famoso tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue lo más escuchado en el 2015. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese es falso? Porque fue en el 2017. Solo. Yo le pregunté, le hago la pregunta. Él me contesta, falso. ¿Estamos claros? A mí me pareció que estabas ayudando. ¿Es verdad que no estaba ayudando? No, no. ¿Cuánto tiempo tienes, José? 40 segundos. José, próximo, ¿cierto o falso? Si prefieres disfrutar de la época seca, el mejor momento para visitar Puerto Rico sería entre diciembre y marzo, pues evitará fuertes tormentas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Solo. Está solo. Está solo. Por los 60 segundos, José. El fallecido pelotero Roberto Clemente ha sido considerado uno de los mejores jardineros derechos de la historia. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Tiene los 60 segundos completos. Venga pa' acá, mi amigo. José, escucha bien. Vas a estar allá adentro. Puedes coger dinero de todos lados. Puedes golpearle así el dinero, pero no cojas del piso. ¿Está bien? Ok. Listo, preparado, José. Dale pa' allá adentro. 500 dólares volando. Vamos a ver cómo lo hace mi amigo José. José, ¿estamos listos? Tres, dos, uno. Nos fuimos, José. ¿Estamos listos? Ahí está José. Mira, José. Se quiere llevar mucho dinero para Mayagüe. Oye, José está hábil. José está más rápido. José está rápido. Ahí está José. Le queda 45 segundos. Y a rayo, José. José, 40 segundos. José se va a llevar toda la máquina. 30 segundos, José. 30 segundos. Va bien, José. Vamos bien. Le quedan 20 segundos. Se quiere llevar toda la máquina, José. Le quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. José, quédate ahí. José, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, José. José. Quédate ahí. Stop, stop. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, gana. Contamos en la pausa. Hay musiquita más suave, musiquita más rápida, pero los cuatro espectacular. Entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos. José, José, José. Peace,처럼. ¡Fuelo y verá! ¡Fuelo y verá! ¡Üuu! ¡Fuelo y verá! Dinamiento.